Navegando en Internet Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer Internet es una herramienta que actualmente nos permite consultar todo tipo de información y de una manera sencilla tener acceso a miles de páginas web con diferentes contenidos. Por ejemplo, tú como artesano puedes usar Internet para consultar ferias artesanales, buscar información sobre nuevas materias primas e incluso comparar los precios de tus artículos con los de otros artesanos. Todo esto con la intención de promocionar y vender tus productos. Internet es justamente como una gran biblioteca en donde puedes buscar y consultar todo lo que necesites. Las páginas web se pueden comparar con libros de biblioteca, pero para poder acceder a ellas y consultarlas necesitamos de los llamados navegadores. Los más usados son Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer. Vamos a aprender cómo funcionan. Generalmente, los computadores tienen instalado el navegador Internet Explorer. Si quieres hacer uso de otro navegador, es necesario buscarlo en Internet, descargarlo, instalarlo y guardarlo en el computador. Vamos a estudiar algunas herramientas básicas con las que cuentan los tres navegadores. Para empezar, haz clic en Inicio y selecciona el botón de Internet Explorer. Al abrir el navegador, puedes ingresar al buscador Google ingresando a www.google.com.co. Si no se encuentra predeterminado. Esta herramienta te permitirá consultar información sobre el tema que desees. Como veremos más adelante, en Google Chrome y Mozilla Firefox, también puedes hacer uso de este buscador. Por ejemplo, si quieres consultar información sobre ferias artesanales a nivel nacional, puedes escribir en el cuadro de búsqueda Ferias Artesanales Colombia Año 2013. Luego, haz clic en el botón Buscar en Google. Fíjate que aparecen los títulos de todas las páginas web, algo así como los títulos de todos los libros, que contienen información relacionada con el tema. A partir del título, puedes elegir cuál es la página web que deseas consultar. En nuestro caso, vamos a hacer clic en la primera opción. Ahora, ya has abierto la página web y podrás leer la información que contiene. Piensa que cuando lees, debes pasar las hojas del cuaderno o del libro. Algo similar pasa cuando lees una página web. La primera opción para tener en cuenta, entonces, es la barra de desplazamiento. Debes usarla para mover la página verticalmente, es decir, hacia arriba y hacia abajo. Haz clic sobre las fechas para mover la página en dichas direcciones. Haz clic en esta flecha para ir a la parte superior de la página web. Esta es la barra de desplazamiento. Esta es la información que puedes leer. Haz clic en esta flecha para avanzar y leer la parte inferior de la página web. Si resultó que la información de la página no era lo que necesitabas, puedes regresar a la búsqueda que habías realizado anteriormente y consultar otra página web. Para ello, haz clic sobre la fecha de regresar. Haz clic en esta flecha para regresar a la búsqueda anterior. Fíjate que regresaste a la búsqueda anterior. Ahora, si te interesa, puedes hacer clic y consultar otra página web. Recuerda que esto lo puedes hacer cuantas veces desees. Ahora, si te interesa, podrás consultar la segunda página web. Ahora que ya te has familiarizado con el buscador Google, vamos a aprender cómo descargar los otros navegadores. Google Chrome y Mozilla Firefox. Decíamos antes que el Internet Explorer podría usar flechas de regresar para volver a la búsqueda que estabas haciendo. Si ya lo hiciste y visualiza lo siguiente, borra el texto del cuadro de búsqueda y escribe Descargar Google Chrome. Luego, haz clic sobre la lupa azul que aparece a la derecha para buscar un nuevo tema. Borra este texto con la tecla Borrar del teclado y escribe Descargar Google Chrome. Haz clic sobre este botón para buscar el nuevo tema. Haz clic sobre una de las páginas que te ofrece hacer la descarga. Cuando se abra la página web, busca y haz clic sobre el botón que diga Descargar. Visualizarás información sobre las condiciones de uso de Google Chrome. Haz clic en Aceptar e Instalar. Espera a que se complete la descarga. Te aparecerá un mensaje de confirmación. En ocasiones, puede que se abra un cuadro gris como el que está en la pantalla que dice Ejecutar. Haz clic sobre ese botón. Y listo. En tu computador, ya está instalado y guardado el navegador Google Chrome. Sigue el mismo procedimiento para buscar y descargar Mozilla Firefox. Escribe Descargar Mozilla Firefox. Haz clic aquí para buscar. Elige la página web en donde puedes descargar el navegador. Haz clic en el botón de Descarga y acepta las condiciones de uso. Sigue las demás instrucciones que te indiquen. Centrémonos ahora en Google Chrome. Este es el navegador más utilizado actualmente. Primero, haz clic en el botón de Inicio y selecciona Google Chrome. Veamos algunas de las partes que componen el navegador. En la parte superior encontrarás la barra de direcciones. Piensa, por ejemplo, en la dirección de una casa. Necesitas saberla para poder ubicar esa casa en la ciudad. En Internet pasa algo similar. Si tienes esa dirección electrónica, podrás acceder a la información de la página que estás buscando. Puedes reconocer una dirección electrónica porque siempre inicia con www. Entonces, para ingresar a una página web, debes escribir la dirección electrónica. En nuestro caso, vamos a consultar la página web de Artesanías de Colombia, algo así como el libro de Artesanías de Colombia. Así que escribiremos www.artesaníasdecolombia.com.com. Pulsamos Enter en el teclado y allí tendremos acceso directo a la página. Si no conoces la dirección electrónica de la página, otra opción que tienes es entrar al buscador Google y digitar Artesanías de Colombia. Luego, debes hacer clic sobre el primer resultado de la búsqueda para abrirla. Observa que podrás consultar toda la información que necesites sobre esta organización y que, como veíamos anteriormente, podrás desplazarte hacia arriba o hacia abajo en la página. Haz clic en esta flecha para ir a la parte superior de la página web. Esta es la barra de desplazamiento. Haz clic en esta flecha para avanzar y leer la parte inferior de la página web. En las páginas web puedes encontrar información dividida en temas y subtemas, que podrás ir consultando haciendo clic sobre los títulos que sean de tu interés. Supongamos ahora que, además de la página web de Artesanías de Colombia, deseas consultar información de otro tema. Google Chrome te permite tener abiertas las dos páginas web o las dos consultas del buscador, algo así como consultar dos libros al mismo tiempo. Haz clic en el botón Nueva pestaña. Haz clic aquí. Ubica el buscador Google y el nuevo tema sobre el que deseas consultar. En nuestro caso, vamos a consultar sobre el sombrero volteado. Así que escribamos estas palabras y pulsemos Enter para continuar. Abrimos la página web que nos interese y listo, ya tenemos otra página abierta. Otro libro abierto. Tenemos dos páginas web abiertas. Para alternar la lectura de las páginas, simplemente debes hacer clic sobre la pestaña de la página web que deseas ver. Cuando quieras cerrar una pestaña, es decir, uno de los libros, haz clic en la X. Si deseas cerrar el navegador, puedes hacer clic en la X ubicada en el borde superior derecho. Además de Google Chrome, recuerda que también puedes hacer uso del navegador Mozilla Firefox. Ya hemos visto los tres principales navegadores que nos permiten consultar toda clase de información en Internet. Recuerda. Primero, en ocasiones, determinadas páginas web no se visualizan correctamente con Internet Explorer. No abandones la consulta que estás haciendo. Intenta con otro navegador, Google Chrome o Mozilla Firefox. Segundo, sé paciente. Hay páginas web que se demoran en cargar, es decir, que toman tiempo para poder visualizar su contenido. Usa la tecla F5 ubicada en la parte superior del teclado para actualizar o volver a cargar la respectiva página web y así poder visualizar y leer la información que necesitas. Tercero, evita abrir muchas páginas web, pues eso afecta la velocidad con que cada una puede cargar y visualizarse. Recuerda que Internet te permite consultar todo tipo de información, buscar ideas que te ayudan al desarrollo de tus productos artesanales, al crecimiento de tu negocio o a mantenerte informado sobre lo que pasa en tu ciudad, en el país y en el mundo. Piensa en grande y sácale provecho. Internet pone el mundo en tus manos. Internet pone el mundo en tus manos.